¡Gracias! ¡Muy bien hecho, Alex! ¡Fabuloso, Alex! Soy tu nuevo mejor amigo ¡Esto es importante! ¡Hola, Jessy! ¡Olvídala! ¡Te necesito! Creí que era solo un chico con un muñeco ninja Algo anda mal, humano ¿Por qué hablas con tu muñeco? Oye, déjame en paz ¿Pero qué? ¿Quieres ser un ninja o no?